Jerry... Jerry ha cambiado ya no es el mismo Jerry cuando lo conocí era un chaval raro, pero entrañable todo empezó cuando se instaló el puto Fortnite pensé que era lo típico un juego nuevo dos días, una semana es que lleva dos putos años Jerry tío Jerry tío Jerry Jerry que pasa, que pasa que tiro que tiro, que tiro he dado pero que tiro y que ostias tío que he venido desde Barcelona para verte a mi me da pena Jerry Jerry tío que haces tío, que me recorrió casi 600 kilómetros para verte 600 kilómetros sii como en grieta que grita, que dices venga va, vamos a dar una vuelta tío vamos vengo desde Barcelona y me viene con esto está enfermo está enfermo joder tío tío Jerry, que coño huele aquí a mi es con fácil esa puta habitación jerry, que es esto uno tiene sus necesidades que asco tío, que asco es que no se levanta ni para mear el otro día el otro día me dijo de que edad y me dijo que estaba en pisos dime Matt jerry, donde coño estas? estoy en pisos en pisos? pisos picados Matt que ostias Jerry donde coño estas? si quieres quedamos y hacemos hacemos team tres horas tarde en encontrarlo pero bueno, respecto a todo la hora de comer es lo peor bueno Jerry tío, venga va que tengo hambre vamos a comer algo tío venga vamos que haces? por si me disparan para esquivar balas y que tienes para comer? no se, mirar la nevera a ver, bueno que quieres tío? no se, pasame un sorbete eeeh sorbete de que? sorbete de limon? un coño, un sorbete tu pásame eso esto es agua llave que dices? pero esto es un sorbete bueno bueno, si tu lo dices y que vamos a hacer para comer? pues yo que se tío, lo que te aperezca bueno, pásame el sorbete otra vez tío, el puto sorbete de los cojones que es agua tío parece que si, lo hicimos bueno que algún día suena el puto? el puto? la abusar el puto? la es la una la agüe la agüe la es la una la agüe ¿Qué coño? ¿Qué coño es esto, Jerry? ¿Qué coño haces vestido así? Es mi skin, tío. ¿Eso es tu skin? ¿Mi skin, tío? Es mi puta ropa, tío. Eres un noob. ¿Qué haces, qué haces, tío? ¿Qué coño haces, qué haces? Lo siento, Matt. ¿Cómo que...? Matt, no te escondas. Matt, si te estoy viendo. Lo siento, Matt. No tengo otra opción. ¡No! ¡No!